Nació en Rosario, Argentina, y su figura ya trasciende las fronteras. Es una joven mujer a la que se le conoce como la sanadora de Rosario, y que durante una semana ha estado recorriendo la región del Maule. Mi esposito que está cieguito, por eso lo traigo a él, por la fe del Señor, porque el Señor es grande y es poderoso. Para él no hay nada imposible, entonces es muy grande. Es el último recurso ya que los queda a él, el último recurso que los queda es solo el Señor, porque ya para él ya no hay remedio. Acompaño a mi abuelo, porque tiene como un cáncer. Por radio. ¿Y qué pero hoy día ustedes? Vengo a verla con fe, a ver si me ayuda un poco. Previo a la llegada de Leda Bregonsi, los asistentes participaron de una ceremonia litúrgica encabezada por el obispo de Linares. Ella dice que hace unos cinco años recibió un don de Dios. Ella, de niña, de joven, participaba siempre en su parroquia, bueno, ella en Rosario, en Argentina, en un grupo carismático, hasta los, qué sé yo, no sé, 40 años, como cualquier bautizado participando. Y bueno, recibió este don, y este don que lo van a ver ustedes ahora, es bien impresionante en realidad. Y agradecer, agradecer al Señor, a mucha gente le consuela mucho, le da paz, le da alegría, le da esperanza. Leda es una joven mujer, madre de cinco hijos, y su don se habría manifestado hace pocos años, pero aclara que no es ella la que tiene el poder de sanar a las personas. Serán sanados por Dios, soy un simple instrumento, vengo a, bueno, a traer este mensaje, realmente estamos, bueno, viendo y también transitando todo este tiempo, donde vemos, ¿no?, este aglomeramiento de hermanos que vienen a buscar a Dios, que eso es lo importante, así que, bueno, acá estamos, felices también de poder acompañarlos. Vergonzi es líder de la agrupación religiosa Soplo del Dios Viviente, la que tiene una rápida expansión en Argentina, pero descarte que sea un movimiento dentro de la iglesia. Sí, a lo mejor lo que vos ves como un fenómeno, que es lo que convoca, ¿no?, que es lo que vos ves en tanta gente que viene a buscar a Dios, es un signo del Espíritu Santo. Ese es el signo de que el Espíritu Santo nos acompaña, es la convocatoria de la gente, es que la gente viene a buscar estas sanidades y realmente las encuentran. Pero, bueno, cómo actúa el Espíritu Santo es en mi fe personal. Así que todas estas personas que vienen con mucha fe reciben lo que Dios les quiere dar. La visita de la sanadora se materializa en varias ciudades del Maule, salvo en la capital regional, donde no fue autorizada por el Obispo Fernández, aunque desde la diócesis indicaron que esto fue solo producto de una descoordinación. Que no estamos encontrados con nadie, sino que, bueno, es cuestión de organización, era todo muy pronto, por eso el Obispo prefirió prepararse mejor para poder recibir a todo este número de gente. Hay algunos que, bueno, lo quieren hacer más organizadamente y eso se respeta. Fenómeno de fe que trajo hasta el gimnasio del Colegio San José a Leda Bergonze para compartir su fe y sanar a las personas a través de sus manos. Necesitamos por medio de la reconciliación que... ¡Gracias!